En nuestro objetivo, volvamos a ir cruzando. Andrés Manuel busca gente que sea fiel, leal. A él, no a México. O estás conmigo o estás contra mí. Tengo contratos, evidencia de esta investigación, de quiénes y cómo se hicieron estos contratos y siguen siendo la misma dinámica y procedimientos que se utilizaban de amiguismos, de que el director del Instituto Mexicano del Seguro Social tendría favoritismos que tenía, incluso son cercanos a usted. Yo no soy rata. Si no lo eres, te pareces mucho. Y bien dicen que lo que ves, se aprende. Ahí como quiera se le subió ese efectivo, que eran 10, ¿no? El efectivo. No, yo sería, ya necesito más. La rata de la camioneta son 10 mil pesos la que voy a mover. O sea, ahorita les di como 1.500 de gasolina a los chavos que van a ocupar. O sea, si voy sumando así, ya llego ahorita como 50, ¿sí? Lo voy a sacar con todos mis proveedores. Y así me voy, ya te cuentas, voy sumando un chorro de dinero para no subirte tanto a ti. Lo voy a sacar con todos mis proveedores. Otro audio de la sobrina incómoda Andrés Manuel, legisladora de Tamaulipas pidiendo mochis a proveedores. Así trabaja Morena. Ya la hemos visto demasiadas veces con familiares de Andrés Manuel. Las mismas veces que él. Así como que la Virgen le habla. Es, este, en efecto, una sobrina. Porque es hija de una prima hermana. O sea, la abuela de esta... No nos interesa su árbol genealógico. ¿Qué pasó con no robar, no mentir, no traicionar? Pero, pues... Si la veo en la calle, no... No la identifico. No tengo relaciones, pues. Menos nos interesa tu vida íntima. Y además, pues ni se le puede, este, juzgar sumariamente. No puede haber, juzgar hecho, sumario. O sea, se tiene que aprobar primero. Aquí te traigo 400. ¿Y segundo? No debe de haber impunidad. Es un poco lo de José Ramón. Lo de Loret. Hagamos una casita de Legos. Queriendo... Engañar, confundir. Uy, pues que imparcial. No le hagan juicios a su sobrina. No la critiquen, por favor. A nadie puedes engañar a Andrés Manuel. Sigue la corrupción en tu familia. Para nosotros, es relituable. Tampoco es nuestro objetivo volvernos ricos. Pero estamos dando un plus valor a nuestro producto. Porque ustedes saben, nuestra marca se caracteriza por el que controlamos todo el proceso. Nosotros controlamos desde las plantas de cacao hasta el producto final. Es un chocolate, una bebida. Y eso nos permite agregar valor a lo que de por sí vamos a vender. Y vamos poco a poco. Vamos a ir a ver a todos. Y entrar en toda la república. Y luego, seguramente la próxima va a ser en el que de México. Queremos tener otra. Y de ahí nos vamos a ir expandiendo poco a poco. Y al ritmo que el negocio va a llevar. Digo, vale la pena aclarar que nosotros no compramos mercado. Fíjate, van poco a poco. No hay pieza por hacerse ricos. A otro Chairo con ese hueso. Este gobierno va derechito al despeñadero. Ah, y solo como dato, los vuelos del avión de la Guardia Nacional a Houston no fueron totalmente aclarados. Salieron más dudas que respuestas. Según una publicación, ha volado varias veces a Houston y a Chiapas. ¿A qué han ido varias veces a Houston y a Chiapas? Pregúntome yo. ¿Quién pompó? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.